Música Señores, señores y como ya les comentaba en el bloque anterior, tenemos algo interesantísimo para el domingo, así que todos estamos preparando así un corito. Ustedes han oído lo que es un corito, pues desde que escuchamos todo el corito, pues digamos de que para allá vamos. Pues el domingo hay un corito verde y tenemos a Sayuri con nosotros, que nos va a explicar de qué es el corito verde. Hola Sayuri, ¿cómo estás? Todo bien y tú, Ogla. Gracias mil por este espacio. Bueno, cuéntanos qué es el corito verde y qué vamos a tener el domingo. Ya yo dije que es domingo, así que adelante la fecha. Buenísimo. El corito verde es el evento de la empresa Una Vaina Verde, una empresa que yo lidero, para que la gente conecte con sostenibilidad, conecte con el cuidado del planeta, con cómo ser beneficioso para la sociedad y con cómo empezar a cambiar hábitos para cuidar esta casa grande, esta casa común. Es un evento para toda la familia el domingo 24 de julio. ¿Y dónde va a ser ese corito verde? Porque automáticamente estamos diciendo de que dónde vamos a buscar, dónde vamos, dónde es el corito. Es este domingo, como les decía, o sea, este domingo 24, en el Museo Trampolín, en la zona colonial. O sea, que también incluye a los niños. Sí, incluye a los niños. Elegimos ese lugar por dos razones. Una, porque es una invitación a que todos, sin importar la edad, nos permitamos conectar con ese niño interior y aprendamos jugando. La pasemos bien en Bonchecán. Y también porque es un lugar sumamente accesible. Vamos a recibir personas con diferentes discapacidades. Y es importante estar en un espacio que esté acondicionado para eso. Excelente. O sea, que además de los niños, vamos a tener a niños y a personas con discapacidad. Esto implica que ya tenemos juego. Es un aspecto meramente también es lúdico. O sea, educar bajo los juegos. ¿Cuál es el equipo de personas que van a estar ahí? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son esas previsiones que se han tomado en cuenta? Buenísimo. Miren, obviamente ustedes me ven aquí hablando en representación de la empresa, pero no estoy solita. Tengo dos organizadoras de evento que son Albénis Rosario y Gabriela Tapia, que están coordinando toda la logística. Y tenemos un equipo adicional que va a estar apoyándonos el domingo. En total somos 17 personas como equipo, directo de una vaina verde. Además de eso, vamos a tener parte de nuestros aliados verdes que nos van a apoyar en la dinámica de inclusión. Porque lo que queremos es que la gente vea las sostenibilidades de su triple impacto, económico, social y ambiental. Y aprenda de una forma experimental, vivencial. Y para eso queremos exponerte a ti, que vas a ir el domingo a participar, a diferentes vainas, como diríamos en la empresa, de las que de repente tú no estás acostumbrado a estar en contacto con, pero que a medida que tú vas a ir conociendo vas a ir aprendiendo. ¿Y cuáles son esas vainas, por ejemplo? Que se puede encontrar un niño, un adulto, que usted diga, mira, usted así con esto puede contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, vamos a tener un rally verde con seis paradas temáticas. Les voy a dar una pista de una. Les va a tocar hacer un bulto para elegir los objetos que un turista responsable elegiría para su viaje. Por ejemplo, entonces son seis temas diferentes. Vamos a tener también una parte de inclusión, un componente de inclusión, donde vamos a ver visibilizados los diferentes tipos de discapacidad. Y la idea es que no solo las vean o escuchen sobre ellas, sino que estén en contacto con. Por ejemplo, si tú de repente no estás consciente de si tienes o no un problema de audición, vamos a tener unas pruebas de audiometría. Para saber y tomar previsiones a tiempo. Vamos a tener conversados verdes también de diferentes temas con expertos en materia. Vamos a tener un mercadito verde para que tú conozcas las alternativas a productos que ya están en el país y que están a la venta localmente. Vamos a tener opciones de comida, de bebida, un artista, un poquito de stand-up comedy. La idea es que la gente conecte con la sostenibilidad, pero no que se sienta tomando clases. Y que no se vea aburrido tampoco, porque todo el que, ay, ya vienen a hablar de medio ambiente y todo es como medio aburrido, como las ciencias naturales. A veces, ¿verdad? En la clase. Totalmente, o sea, para nada no se imaginen que ustedes van a sentarse en un pupitre, que, ay, coge un domingo libre, di que aprende algo. No, no estoy en clase, yo estoy en despeje, en descansar. Eso es lo que tenemos preparado. La idea es que tú disfrutes, comas, bebas, bailes, la pases bien, y nosotros nos vamos a encargar de que ching a ching tú vayas aprendiendo diferentes cosas. Y esas semillitas que sembramos van a germinar luego. ¿Tiene algún costo para las personas? ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo pueden acercarse para ser parte del Corito Verde? Porque ya nos estamos motivando para ir. Sí, tiene un costo que es simbólico de 200 pesos. Eso es solo para tener... ¿No es nada? Nada. Eso es solo para tener el conteo de las entradas, porque tenemos capacidad limitada. Ok. Y los adultos son 200 pesos, pero los niños hasta los 12 años son totalmente gratis. Pero mucho mejor todavía. O sea, bueno, ahí están viendo ustedes la publicación del costo y del espacio del Corito Verde, para que así se puedan acercar. También pueden seguir en las redes sociales de Una Vaina Verde y todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Sí. En la cuenta de Arroba Una Vaina Verde, sobre todo en Instagram, que es nuestra red social principal. Están todos los detalles. Y en la página web www.unavainaverde.com slash tienda, te vas directo a la opción de compra de boletas. Si no te acuerdas, tú entras a Una Vaina Verde y nos mandas un mensajito y ahí te mandamos el link. Sayuri, ¿por qué ustedes decidieron hacer el Corito Verde y por qué lo han destinado para toda la familia? Porque la gente, mayormente, tenemos muchos grupos de personas relacionadas al tema del medio ambiente, como tú. Son jóvenes que, la mayoría son jóvenes. Hay unos cuantos adultos, pero que han tomado la iniciativa jóvenes, que han tenido la experiencia, que han estudiado, de hecho, algunos fuera del país. ¿Por qué deciden hacer este Corito Verde y trabajar con toda la familia? Porque la sostenibilidad debe dejar de ser un tema de Estado, un tema de gobierno, un tema de institución. En la empresa, yo tengo un departamento en el que varias veces me llaman a una reunión. La sostenibilidad debe ser un tema de uso común, cotidiano, un tema de conversación. Y para lograrlo, la estrategia de Una Vaina Verde es hacer que la gente se sienta atraída porque se sienta parte de un evento rutinario. Ahora, nosotros con estrategias y metodologías educativas, lúdicas, como mencionaste, para que la gente aprenda de forma divertida, somos los que vamos a enseñar. Pero esa enseñanza es paulatina porque recuerden que nosotros todos crecimos en un sistema educativo deficiente, en el que no nos educan de forma integral y nadie nos habló de sostenibilidad. Entonces, ahora como adultos es que nosotros estamos intentando aprender de estos temas y obviamente queremos integrar a los niños porque es un domingo, es un día que suele ser el día de descanso y no queremos crear un espacio para que los niños sigan otro día más solos, sino para que se convierta en un espacio de integración familiar. Hace un momento hablabas de una de las temáticas es que pondría en su mochilita un turista que va con el medio ambiente. Por aquí tenemos muchos que hacemos coros, coritos, que nos vamos a la playa, nos vamos al río, pero la gente se lleva de todo, incluyendo esos materiales que son enemigos full del medio ambiente. ¿La gente también va a aprender este tipo de cosas? Sí, la idea es que dentro de todas las opciones de plástico de un solo uso, de foam y de todo lo demás, la gente aprenda a escoger qué cosas sí se debe llevar para evitar tener ese impacto. Y al final, a través de un juego y de una dinámica que es parte de un rally, un corre-corre, una chercha, la gente va a pensarlo y lo va a reflexionar y cuando le toque seguro que va a tomar una decisión mejor. ¿Qué tanto impacta al medio ambiente? Y tú que tienes la experiencia y trabajas con una vaina verde, precisamente eso que hacemos, cuando nos vamos a la playa o a los ríos y llevamos todo ese desperdicio, que nos llevamos la comida y todo lo que necesitamos, pero menos pensar en la reposición de esos residuos. ¿Qué tanto daño está haciendo a nuestro medio ambiente en República Dominicana? Mucho daño. Miren, a mí no me gusta satanizar, ni en la empresa promovemos satanizar un tipo de producto X o un tipo de material X, porque al final todos los materiales son necesarios y útiles. El problema está cuando nosotros como consumidores y la industria como fabricante hace uso indebido de un material para un fin. Por ejemplo, si tú te tomas una botellita de agua, el problema no es la botellita, el problema es donde tú la tiras. O sea, si la botellita tú la pones en un contenedor que acopia y que eso lo lleva a filas de reciclaje y lo convierte en otro producto, ahí no hay un problema tan grande porque al final se está reutilizando, está reinsertándose en reciclaje. Pero si tú esa botellita que compras la tiras en el primer contenedor que tú veas o te la llevas y la dejas en el río, en la playa que tú visitas. O la lanza cuando vas en el vehículo. Ay, la carretera. Ay, yo lo he visto. Ahí sí me da un yello. O la lanza es por la carretera donde sabes que el camión no pasa ni donde tiene que pasar. Imagínate ahora donde no está supuesto a pasar. Ahí sí estás creando un problema ambiental. Sayuri, repite a la gente a qué hora comienza el Corito Verde, dónde va a ser y cómo pueden llegar. Corito Verde, domingo 24 de julio, este domingo, Zona Colonial, Museo Trampolín, de 1 a 9 de la noche. Es de 1 de la tarde a 9 de la noche. Prepárense para ir a comer allá y pasar una tarde rica en familia. O sea, señores, ahí hay espacio. Si usted no tenía qué hacer con su niño, con su pareja, durante el domingo, no tenía una agenda o simplemente tenía una, pero usted la puede reformular, pues váyase al Corito Verde que va a estar súper interesante. Además que va a salir ahí con información que le va a ayudar a contribuir con la preservación de nuestro medio ambiente y a cuidar y a educar sobre el tema de sostenibilidad. Muchísimas gracias a Sayuri por estar aquí con nosotros. Vamos a estar en la cosa como es. Ya será hasta la próxima semana. Esperemos que ya efectivamente Edith esté completamente recuperada. Y si no, pues ya aquí estaré yo para acompañarles en la próxima edición. Un buen fin de semana y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!